Yo dije, yo tengo hambre. Es de los míos, es de los míos. Yo quiero tres. Es bueno, usted quédese ahí porque vamos a disfrutar un montón y llegó la mini Millie, ¿no? Les quedó, de hecho, a estos muchachos, de verdad que sí, nos van a estar acompañando durante todo el programa. Ya mismito aquí en Entérate con Millie Méndez vamos a hablar sobre la situación crítica en el centro médico. Así que ya mismito venimos con esa información y también siguen dándose carjackings. Hubo dos esta madrugada, pero le vamos a decir cómo usted se puede cuidar, protegerse para que no le ocurra. Y también vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre qué le parece a usted que le impongan las propinas, que le pongan ya un 18, un 20% sin que le dé la oportunidad de poder cambiarlo. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de esto ya mismito aquí en Entérate con Millie Méndez, pero seguimos con más de Día a Día y nuestros invitados especiales. Exacto, porque hoy nosotros somos los invitados especiales. Ay, sí, me encanta. De verdad que sí, todavía estoy emocionada con Darkman. Mira, ahí nos mangaron, pero bien mangado. Le quedó espectacular, de verdad. Gracias a la producción, de verdad, se botaron. Pero vamos a hablarle un poquito de los reyes magos, ya que, verdad, estamos en la víspera. Esta noche llegan. Exacto, ya esta noche van a llegar. Y unas curiosidades que hemos estado buscando. La primera es bíblica y la voy a leer para ustedes. Se trata de Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Entonces, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, escuche, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues venimos, pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y esa es una de los versículos que aparece en la palabra cuando los reyes estaban allá en Jerusalén preguntando que dónde estaba ese niño que había nacido. Ahí está. Eso está bien bonito. Definitivamente. La lectoria es bien bonita. Que son cosas que de momento tú no conoces, o de dónde se originaron los reyes, qué cosas pasaron que no se hablan hoy día. Y que yo pensé que en una estrella, que por esa razón fue que se dieron cuenta. Dice aquí el rey Gaspar. Ah, vamos a hablar de Gaspar. Era un rey pelirrojo, el cual representaba el continente asiático, ya que el pueblo hebreo pertenece a Asia Occidental. Y la ofrenda de este rey fue la tradición de la Kabbalah. Entonces, tradición hebrea. Y como símbolo de ello, le obsequió con incienso al pequeño niño Jesús. Cuando se enciende el incienso, en aquel momento se entendía esto, el humo se va al cielo, a la tierra y a todas partes. Expresando que esta energía cósmica invade todo el ambiente y nos impregna de diferentes aromas. Este es el rey Gaspar, que se transportaba en un camello. Eso del incienso es una tradición desde ese entonces, imagínate, lleva la vida, ¿no? Y yo la hago todos los días, pero con una vela, no con incienso. Ellos decían, enciendo este incienso en acción de gracias, que su aroma llegue hasta tu presencia y sea de tu agrado. Espectacular. Es bello. Mira, vamos a hablar entonces del rey Melchor. El rey Melchor seguramente se transportaba en un caballo blanco como símbolo de pureza y de perfección. El oro corresponde al trabajo de alquimia, que consiste en transformar el plomo Saturno en oro al sol. Le enseñaba la importancia de templar su espíritu para transformar el de aquellos que no distinguían entre su oscuridad y la luz. ¡Qué lindo! Y fíjense, nosotros pensábamos que los reyes venían los tres en camello. En camello, pero no. Sin embargo, mencionan caballo. Ahora vamos a hablar de Baltasar, que como ustedes saben, es el rey de raza negra, ¿verdad? Porque representaba el continente africano y venía desde Egipto con la magia y con la mirra. Que la mirra, el significado de la mirra era alma de la tierra y estaba dentro de una cajita. Le dicen cubículo. Un frasco, un cofre. Sí, sí. Ahí estaba la mirra y como vuelvo y le repito, eso significaba alma de la tierra. Ay, qué bien, qué bien. Mire, y por último, rapidito, cuenta una leyenda y dice que no eran tres reyes magos, sino cuatro. Artaban se quedó por el camino para curar a un viejo moribundo. En su camino hacia la reunión, Artaban se encontró con un hombre que había sido malherido por unos bandidos. Este rey mago llevaba no uno, sino tres regalos, entre ellos un diamante de gran tamaño, con el objetivo de curar las heridas del hombre al que estaba ayudando. Les entregó a los malhechores que estaban atacando a esta persona dicha joya, una de las más valoradas del mundo. Según la obra, se quedó hasta que se demostró que el diamante era verdadero, por lo que no llegó a tiempo a la reunión con el resto de los reyes magos. Porque tuvo esa situación. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Cuenta la leyenda. ¿Cómo era que se llamaba? Artaban. 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 Artaban las curiosidades ahí pequeñitas de los reyes que quizás no conocía. Yo no conocía alguna de ellas. No, 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 exactamente. Bien bonito, pero mira quiénes están ahí. Mira, vamos a pasar a Dicen por ahí con J.D. y Víctor. Dímelo, J.D. y Víctor. Dímelo, J.D. y Víctor.